Romanos capítulo 12 versículo 19 dice no os vengáis vosotros mismos amados míos si no dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré Bendecido Marte damos gracias a nuestro amado Padre que nos permite este nuevo día gracias a cada uno de ustedes que se conectan en nuestro tiempo devocional y gracias por el día de ayer por sus comentarios en el devocional y por dejarnos saber que están recibiendo la palabra de nuestro Señor cuando alguien nos ofende o enfrenta a un ser amado podemos sentirnos tentados a convertirnos en árbitros de justicia y tomar el asunto en nuestras propias manos pero no obstante recordemos que nuestra misión es ser siempre representantes de Cristo como creyentes nuestro deber no es vengarnos ni demostrar que tenemos la razón nuestra responsabilidad es representar a Jesús para que otros sean salvos podemos hacer eso porque Dios ya es un juez bueno y fiel y no tenemos que hacer su trabajo es más el versículo de Dios es una cita de Deuteronomio capítulo 32-35 que es una advertencia para Israel de no buscar formas de seguridad que no sean las de Dios en ese pasaje Moisés profetiza que los israelitas irán tras otras deidades en busca de prosperidad, guía y seguridad pero Dios le advierte yo soy quien te protege si vas tras uno de estos dioses falso entonces mi venganza se volverá desde tus enemigos hacia ti lo mismo es válido para nosotros cuando recurrimos a nuestra forma de venganza contra otra persona ya sea con chisme, postura, una postura de manipulación nos interponemos en el camino de Dios esto hace que el Señor torne su ayuda no en nuestra contra sino apartándose de nosotros por eso es que Pablo nos advierte que dejemos espacio para la justicia divina ahora recordemos esta enseñanza perdonemos y dejemos que el Señor actúe en nuestras vidas y a nuestros favores verá que será mucho mejor vamos a orar Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús poderoso Dios oro por tus hijos bendito Dios que sean ellos Señor recibiendo hoy la paz de tu Espíritu Santo que tengan la mente de Cristo que puedan gobernar sus pensamientos, sus emociones bendito Dios oro para que sea tu Señor actuando a través de ellos Señor y actuando a favor de ellos todo lo que sea en contra de nosotros bendito Dios hoy declaramos que tu protección nos guía tu protección nos guarda tu protección nos ayuda bendito Dios a vencer cualquier ataque del enemigo Padre y nos ayuda tu Espíritu Santo hoy a no tomar venganza Padre sino dejar que seas tú peleando por nosotros seas tú actuando a nuestro favor seas tú bendito Dios trayendo justicia divina en contra de nuestros enemigos bendito Dios oro para que nada Señor que venga en contra de tus hijos pueda prosperar, pueda manifestarse y puedan vencer sobre tus hijos sino que tú Padre tú levanta bandera por nosotros tú levantas Señor un vallado protector y tú nos proteges y peleas por nosotros en este día, en esta semana, en estos días bendito Dios oro creyendo que tus hijos reciben provisión reciben sanidad reciben libertad y reciben seguridad en sus vidas en el nombre de tu Hijo Jesús yo te doy gracias Amén y Amén Bendiciones Amén